Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube Hoy os traigo una nueva receta salada, en esta ocasión es una empanada Los que me seguís desde el principio en el blog sabéis que la cosa empezó con una sencilla receta de empanada Y hoy pues bueno, vamos a rememorar esos tiempos y os voy a preparar una empanada ¿Vamos? Para preparar nuestra empanada de filetes de caballa necesitamos Harina, agua, aceite y pimentón Para rellenarla, filetes de caballa, pimientos, tomate frito y después un huevo para pintar Empezaremos preparando la masa de nuestra empanada Lo primero que haremos es diluir un poquito de pimentón en el agua En un cuenco echaremos la harina Añadimos el agua con el pimentón Y el aceite Mezclaremos todo muy bien hasta que quede todo perfectamente integrado Ponemos a precalentar el horno a 200 grados con calor arriba y abajo Y si tenéis ventilador lo ponemos también Dividimos la masa en dos Una bola la haremos más pequeña Con la bola más pequeña haremos la base La aplastamos directamente en la llanda No hace falta que pongamos ni aceite, ni papel, ni nada de nada A continuación vamos a ir disponiendo el relleno Empezaremos por los pimientos Que los añadiremos desgarrados con las manos No hagáis los trocitos muy pequeños Para que luego se noten Una vez hemos dispuesto el pimiento Vamos a ir añadiendo la caballa Por último cubriremos con tomate frito Como veis es una receta súper sencilla Y muy rápida de preparar Estiramos la otra bola de masa Y lo haremos sobre papel de hornear Esto nos facilitará después Poder poner la tapa sobre la empanada Una vez hemos estirado la otra masa Y con ayuda de papel de hornear Vamos a disponer la tapa Tan solo nos queda Meter los bordes hacia adentro Y pintar con huevo batido Pintaremos con el huevo batido Le hacemos una chimenea Para que pueda salir por ahí el vapor Y la horneamos a 200 grados Unos 40 minutos Ya tenemos lista nuestra empanada De filetes de caballa y pimientos Dos módromos Los huesos Bienvenidos Sal al Dos Former Dos Hueso Gracias por ver el video.